Les presentamos las noticias del fin de semana. Capturan a sujeto con fines de extradición por caso de narcotráfico. En el kilómetro 122 de la ruta entre Salamá, Baja Verapaz y la aldea El Rancho, San Agustín, Acasahuatlán, El Progreso, fue capturado Edwin Francisco Maldonado, alias El Pancho, de 40 años, por existir una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos por conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína. Autoridades decomisan droga que estaba en una encomienda. La Policía Nacional Civil informa que en una bodega de exportación en un recinto aeroportuario en la avenida Insapie, Zona 13, policías detectaron en una caja de encomienda 4 cajas, 35 blister con 350 pastillas de la droga, metanfetamina con un peso de 0.51 kilogramos con avalúo de 76.500 quetzales, en lo que va del año 2023, se han incautado 4.62 kilogramos de metanfetaminas con un avalúo de 693.000 quetzales. Suben a 60 los muertos en protestas en Perú, tras una nueva víctima en Puno. La muerte de un hombre en la región sureña de Puno se elevó a 60 los fallecidos en las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en Perú en diciembre pasado, informaron fuentes sanitarias. Un terremoto de 6.5 de magnitud sacude la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Un sismo de magnitud de 6.5 en la escala Richter ha sacudido la provincia norteña del Santiago del Estero, en Argentina, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Izabal, en una requisa que realizaron investigadores de la DEI con el apoyo de policías de las Comisarías 21 y 23, en coordinación con el Ministerio Público, llevaron a cabo una requisa en el Centro Carcelario para Hombres de Puerto Barrios, Izabal, donde localizaron cajas de cervezas, 6 cargadores para teléfono celular, 2 baterías para teléfono, un radio intercomunicador, un cuchillo, un cuaderno y pedazos de papel con número telefónico de posibles víctimas de extorsión. Para más información visita nuestra página, www.izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.